Imagina que regresas a la cabaña donde hace muchos años falleció tu hermanita En circunstancias paranormales, mismas que tu presenciaste Con todo y ese pasado traumático regresas para vender dicha cabaña Pero comienzas a tener episodios de insomnio Y a sufrir alucinaciones que bien podrían ser el regreso de esas presencias paranormales que asesinaron a tu hermana Hola que tal mis queridos cinéfilos, mi nombre es Carlos Pero ustedes ya saben mis queridos y amados cinéfilos que pueden llamarme Charles Y el día de hoy hablaremos de la película mexicana de terror que se acaba de estrenar en la plataforma VIX Plus Presencias, protagonizada por la mexicana Yalitza Aparicio y dirigida por el cineasta Luis Mandoki Así que comenzamos Y lo primero que tienes que saber es que esta película tiene una duración exacta de dos horas Y que por supuesto está dirigida por el cineasta Luis Mandoki De hecho Presencias es la primera película de Luis Mandoki después de 10 años de no dirigir ningún largometraje De acuerdo con el cineasta esta cinta fue un gran reto para él Y en sus propias palabras hacer terror me pareció mucho más difícil que hacer un drama Mandoki fue el primer mexicano en filmar en Hollywood grandes producciones con muy destacadas estrellas de la meca del cine Y aún es recordado por los seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador Por haberse atrevido a filmar dos documentales de él Uno es un perfil del presidente de México y el otro es el registro del fraude electoral del 2006 Lo que le hizo perder mucho trabajo pero le dio gran alegría por el amor a su país Su anterior filme es La vida precoz y breve de Sabina Rivas la cual rodó en 2012 Pero desde ahí ya no hizo más Se dedicó a dar clases para actores, actrices, guionistas y directores basadas en un método actoral único El de la configuración a través de sueños aplicados a la creación Pero bueno a ver vamos a hablar de esta película Y en nuestra acostumbrada sección de te la resumo o te la cuento Vamos a dejar por supuesto la alerta de spoilers Así que si tú no la has visto para este video Luego hay mucha gente que se queja de oh no pusiste alerta de spoilers Y lleno aquí la pantalla de esta alerta Así que por favor alerta de spoilers Bueno esta película nos habla de un personaje llamado Víctor Que cuando era niño pues estaba en el lago con su hermanita La cual pues es jalada por una presencia extraña, una presencia paranormal Esto por supuesto lo va a dejar traumado de por vida Pero el trauma no es tanto para que él regrese a esta cabaña para venderla Porque claro el dinero vale más que muchos traumas ¿verdad? Sin embargo cuando él regresa pues empieza a tener sueños muy extraños Apariciones y pues un síndrome de insomnio En la que vuelve a recordar pues este trágico momento Por si el trauma no hubiera sido suficiente Víctor regresa con su esposa La cual ya está esperando un bebé Y el drama viene cuando su esposa es asesinada dentro de esa misma cabaña Lo que vuelve loco a Víctor y él comienza a investigar qué rayos está pasando Total que la película pues nos va a mostrar ciertas pistas de qué es lo que pasó Quién pudo haber sido los asesinos Nos dan unos falsos pues sospechosos Y Yalitza Aparicio tiene el pobre papel La pobre participación de ser pues un personaje Que pues eventualmente le va a ayudar a Víctor En su búsqueda de encontrar al culpable Ella incluso aparece casi hasta la segunda mitad de la película Por lo que si tú estabas esperando que Yalitza Aparicio Protagonizará esta película pues siento decepcionarte Pero bueno lo más poderoso de esta película viene en su plot twist Así que si no quieres saber más por favor pausa el video Pero si eres un chismoso como yo debo decirte que al final nos aplican la de los supercampeones Que despierta sin tener piernas y sabiendo que todo eso fue un sueño Bueno si tiene piernas pero si despierta y todo fue un sueño La película finaliza demostrándonos que en realidad todo lo que vivió pues Víctor fue un sueño Ya que él mismo asesinó a personas Asesinó a su esposa Asesinó también a su hermano Y al final se nos muestra que la película todo este tiempo trató sobre las personas que son sonámbulas Y que dentro de su sonambulismo pues pueden llegar a asesinar personas De hecho hacia el final de la película nos ponen llamadas que se hicieron al 911 en Estados Unidos De personas sonámbulas pues alteradas diciendo que acaban de matar a un familiar o un ser querido Y se nos ponen pues las estadísticas, los datos perturbadores de que las personas sonámbulas pues llegan a matar personas en su sonambulismo Pero bien ya que te la conté vamos con lo importante Es realmente buena esta película, vale la pena gastar nuestro tiempo Bueno debo decirte que solamente encontré tres cosas buenas en esta película Uno, la fotografía la cual es decente Y cuando llegas a investigar es el mismo fotógrafo que trabajó para la serie Maran Maran es una serie de Netflix de terror que pues dio mucho de que hablar en su momento Y sin duda pues se destacó por su propuesta y claro también por su fotografía En segundo lugar pues debo destacar mucho la introducción de la cinta La cual pues me pareció muy buena porque es muy rápida y te muestra y te pone en clara las cosas No hay confusión y todo es muy claro Además que el montaje y los efectos especiales se sienten muy naturales Y la tercera cosa buena es que tiene una idea muy pero muy atractiva Esta idea de que hay muchas personas sonámbulas en el mundo que asesinan personas es una gran idea Lamentablemente tiene una ejecución pésima Vaya idea que dejaron escapar que se desaprovechó en esta cinta Porque si debo decirlo que esta cinta mexicana es un total pero un total desastre Comenzando con su ritmo el cual es muy pero muy dispar Su ritmo por momentos es acelerado por momentos es lentísimo Hay grandes periodos de la película en la que no sucede nada En la que Victor está investigando va de un lado a otro Va a la comisaría para ver si está la policía Va a visitar a su hermano para ver cómo está Va a visitar el antiguo lago donde pues se murió su hermanita Pero es un excesivo tiempo Tanto que llegas a perder el interés pero de una manera muy rápida La verdad que se nota que la dirección es muy tropezada Porque la película se siente con un ritmo muy pero muy engorroso Aquí es cuando vuelvo a recordar que a veces menos es más Y en esta cinta claramente se puede aplicar Para nada están justificadas esas dos horas de duración En las que si tú llegas a ver esta película Sabes que puedes recortar un montón Pero un montón de paja que sobra en esta cinta De hecho el plot twist es algo impresionante hacia el final Porque realmente en la película no te dan ninguna pista De siquiera pues sugerirte que el personaje es sonámbulo Y más que sentirse como un buen plot twist Se siente algo como una sorpresa desagradable Porque realmente se deja lo bueno hasta el final Y nunca se llega a profundizar en esta idea De que los sonámbulos pues pueden llegar a asesinar a las personas Me hubieran dado pistas Luis Mandoki dame pistas de que tu personaje es sonámbulo De que me estás sugiriendo Que posiblemente él asesinó a las personas Pero no, todo el 90% de la película Nos están sugiriendo que se trata de presencias paranormales Cuando en realidad la película no es sobre eso De hecho el guión también está tan tropezado Que serpentea a cada momento Si en un principio tú creías que esta película Pues trataba de Víctor investigando Qué es lo que pasó con su hermanita Y después nos presentan a una familia pues ahí misteriosa Que se presenta y que nosotros no sabemos qué rayos está sucediendo Y también luego viene el personaje de la policía El jefe de la policía El cual pues también es malo Y pues llega a obstaculizar esta investigación Y tú dices qué rayos está pasando en esta película De qué está tratando Cuál es el punto de la cinta Llegas a serpentear tanto en esta cinta Que pierdes totalmente el enfoque Vaya, menos es más Vuelvo a repetir Menos es más ¿Cuál es el enfoque de la película? No lo sé Porque al final cuando termina la cinta Tienes un montón de ideas Un montón de parámetros Y un montón de tramas Y lo que más detesto en una película de terror Es que se haga el uso del screamer De una forma grosera Grotesca en la que cada 5 minutos Te están poniendo este maldito efecto Aquí mismo en este canal hemos hablado De cómo a veces los screamers Ejecutados de una buena forma Pues pueden ayudar al desarrollo de la cinta A sin duda generar esa tensión Pero cuando los cineastas usan este elemento Sin antes generar un ambiente de tensión Se siente que los screamers son groseros Y todavía más cuando ponen un super ruido Que en lugar de asustarte Te molesta los oídos Vaya, cómo detesto que los cineastas hagan eso Y no sé de dónde Luis Mandoki Aprendió esta técnica Porque se ve que está tomando Muchos convencionalismos Del cine de terror de Estados Unidos Ese cine de terror barato Que no ama al género Y que solamente pues pone estos screamers Para espantar a la audiencia Y a veces más que espantarla Pues incomodarla Porque ciertamente No tienes este ambiente previo de tensión Y cuando te lo ponen así De repente hasta se siente más incómodo Que terrorífico Y no es una o dos o tres veces Que te pone en este screamer Son demasiadas veces También me di cuenta Que quien produjo esta película Es una productora Que se llama Cher Constantin La cual ha producido películas Que de verdad son de bajísima calidad Tan solo vean la lista De las películas que ella ha producido Son totalmente desconocidas Son películas underground Son películas que son horribles Que aquí en México Se consideran como basura Y ahí es cuando comienzas a entender Por qué la calidad tan baja De esta película Una película que sin duda Está hecha por un cineasta Luis Mandoki Que no es especialista En el género del terror Que apenas está incursionando en él Y que para nada le interesa Pues este género Porque sin duda Se nota la falta de amor Y la falta Pues de visión De este género Así que Mi calificación Para esta película Es 1 de 5 Es decir Una película horrible Porque lo salvan Pues algunos aspectos técnicos Como el que los comenté Pero mi recomendación Para esta cinta Es 0 de 5 Es decir No se la recomiendo Ni a mi peor enemigo Pero más que molestarme Por la pérdida de tiempo Me entristece Porque el cine mexicano Tiene mucho más potencial Que para dar propuestas Como estas Así que seguiremos esperando Que se sigan gestando Cineastas Que puedan proponer Pues cosas mejores En este género Tan amado Que nosotros queremos Así que si este video Les gustó Si les ahorré tiempo Si les ahorré dinero Les pido que se suscriban A mi canal Que dejen su like Y que nunca olviden Mis amados cinefilos Que no todo el cine de arte Es bueno Y que no todo el cine Comercial Es malo Que no todo el cine de arte No todo el cine de arte No todo el cine de arte